del león que se salió de allá de Cumbres. Primero, pues tenemos que identificar si realmente los permisos son los adecuados. Los leones que tienen en el Rodolfo Landeros, pues son leones que nos mandaron de la Federación para cuidarlos aquí, pero tienen permisos y tienen todos los protocolos necesarios. Entonces, vamos a estar revisando esos permisos y sobre todo que cuente con nosotros la familia, porque ahorita le vamos a pedir mucho al doctor Galavís para poderles ayudar en todos los gastos para que puedan salir adelante. Y bueno, pues a veces tenemos nosotros que intervenir en muchas ocasiones directamente para que se solventen todos los gastos y que van a contar con nosotros.